Los 4 mejores diseños de carteras de mano para mujer que debes conocer. Me encanta el billetero con monedero de Pepe Jeans. Es azul y de piel sintética, lo que lo hace duradero y fácil de cuidar. Tiene un tamaño perfecto de 10x8x3 cm para llevar en cualquier bolso. Además, tiene suficiente espacio para guardar todas mis tarjetas y monedas gracias a sus múltiples compartimentos y cremalleras. Me encanta el diseño y la calidad de este producto, lo recomiendo sin duda alguna. Como una gran amante de la moda, no puedo dejar de enamorarme del Toast Chaos Mini. La marroquinería es de alta calidad, con un diseño elegante y moderno que se adapta a cualquier estilo. Tiene un tamaño perfecto para llevar lo esencial, como tarjetas, dinero y llaves, lo que lo convierte en un compañero ideal para cualquier ocasión. Además, su material resistente lo hace una opción práctica para viajes. Sin duda, es una excelente adición a mi colección de accesorios. Muy recomendado para cualquier mujer que busque una cartera sofisticada y funcional. El Toast Lindsey es el mejor organizador de bolso que he tenido. Tiene suficientes compartimentos para guardar todo lo que necesito y más. Además, el diseño es muy lindo y combina perfectamente con mis bolsos. Me encanta que sea fácil de limpiar y duradero. Ahora puedo encontrar todo lo que necesito rápidamente, y no tengo que buscar nada en mi bolso. Definitivamente recomendaría el Toast Lindsey a cualquier mujer que quiera mantener su bolso organizado y elegante. Me encanta mi nuevo billetero con tarjetero Pepe Jeans Dayan. El tamaño es perfecto para llevarlo en mi bolso diario, y la piel sintética azul le da un toque sofisticado. El billetero tiene múltiples compartimentos para mis tarjetas, un bolsillo con cremallera para mis monedas y espacio adicional para billetes y recibos. Además, el diseño es muy funcional y fácil de usar. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier mujer que busque un billetero elegante y funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.